En el escenario lo entregas todo, refresca tu mundo de música al máximo Vivo, siento, canto, vidro, haz de escuchar Y esperamos les guste, muchas gracias Los bellos recuerdos que he guardado en mí, los empiezo a olvidar Solo quiero escapar de este tormento, dejar el sufrimiento, sonreír una vez más Que por fin entiendas que ya no te quiero, que solo ha sido un juego y nada más Escapar ya no es tan fácil Escapar, no hay otra salida Y no volverte a encontrar Ahora tú eres una ficha del tablero Yo hago lo que quiero y ya no me controlarás De tu vida ya no quiero ser el dueño Vente aprovecha esta oportunidad Escapar ya no es tan fácil Escapar, no hay otra salida De mí te quiero arrancar Y no volverte a encontrar Se acaba el tiempo Este sentimiento Te volverá a nacer Yo la Stephen Escapar, no hay otro Escapar, no hay otra salida Escapar, no hay otra salida Te quiero arrancar Escapar, ya no es tan fácil Escapar, no hay otra salida De mí te quiero arrancar No volverte a encontrar Muchas gracias